Tenemos aquí una gran invitada en nuestro programa de Good Morning Doral, pues ella es una violinista venezolana, Daniela Padrón. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida, Daniela. Buen día. Daniela, pues tiene una gran trayectoria, les voy a decir que ella, desde los tres añitos, ya estaba muy interesada en la música, vivía en este mundo musical, y pues llegó a una de las escuelas más importantes, ¿no? De música, desde los tres añitos. Cuéntame cómo una niña de tres años llega a la Escuela Experimental de Música Manuel Alberto López, en Venezuela. Bueno, primero que nada, agradecerles que me tengan acá esta mañana, qué bonito este set, esto está hermosísimo. Gracias, Daniela. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, pues mi madre es músico, es pianista, y ella fundó una escuela de música que, cuando la fundó hace unos buenos años, llevaba su nombre, Escuela de Música Olga López, pero ya cuando la formalizó y la inscribió en el Ministerio de Educación en Venezuela y toda la cosa, decidió ponerle el nombre de su padre, es decir, mi abuelo. Y pues ahí es cuando comencé yo mi carrera musical, desde muy temprana edad, como lo decías, empecé tocando piano y violín. Ya cuando tenía ocho años de edad, más o menos, ya como que ambos instrumentos exigían mucho de mi tiempo, y bueno, eso hizo que terminara decidiéndome por el violín. Te decidiste por el violín. ¿Qué te enamoró del violín que prevaleció sobre el piano? Fíjate, para hacerte absolutamente honesta, lo que pasaba era que cuando yo practicaba el violín, nadie me decía nada en la casa. Y cuando practicaba el piano, empezaba mi mamá, mira, pon la espalda derecha, mira que es un fa sostenido, mira que no sé qué. Y yo decía, para, me voy más tranquila con el violín que con el piano. No me molesta a nadie por este lado, no me molesta a nadie, toco tranquila, nadie me fastidia a nadie. Efectivamente. Igual terminó siendo una decisión muy bonita que me permitió, por ejemplo, hacer un disco a dúo con mi mamá, siendo ella pianista. No que no lo hubiésemos podido hacer si fuéramos dos pianistas, pero bueno, el formato de piano violín se presta mucho para eso. Y justo por eso estamos ahorita promocionando mi segundo disco con ese formato de piano y violín. Esta vez no con mi madre, sino con la gran pianista cubana Glenda del E. Una chica increíble que me encantaría que estuviera aquí con nosotros ahorita, pero está montándome cachos con Alejandro Sanz en su gira. Así que bueno, se le permite nada más porque es Alejandro Sanz. Pero fíjate, sí, me gusta mucho esto, ¿no? Esta combinación tan bonita porque además es un álbum que se titula Ellas. Cuéntame más de este proyecto con Glenda del E, como dices tú, esta gran pianista cubana. ¿Y cuál es la intención de llevar este proyecto Ellas al mundo? Fíjate, básicamente la idea surgió de tratar de hacerle un homenaje a la mujer latinoamericana a través de música compuesta por ella misma. De hecho, por eso lo pensamos, se iba a llamar Ellas, pero después dijimos es la mujer latinoamericana. No importa si es una compositora, si es una violinista, si es una pianista, si es una ama de casa, simplemente es ella, la mujer latinoamericana. Y pues nada, básicamente escogimos 11 temas compuestos por mujeres latinoamericanas. Están escuchando detrás de mi voz Bésame Mucho, que es un bolero que hemos escuchado mil veces, versionado de las miles de maneras. Pero mucha gente no sabe que fue Consuelo Velázquez, una mujer mexicana, quien la compuso. Exacto. Entonces, bueno, justamente es esa la idea de dar a conocer ese legado de tantas mujeres de unas épocas de hace unos 100 años, pero también estamos hablando de que tenemos música de Shakira, por ejemplo. Tenemos música de Gloria Trevi. ¿Cuál canción de Shakira, por ejemplo? Te aviso, te anuncio. ¿Viste? Te aviso, te anuncio que me separo de ti, Piqué. Ya sabes, te lo aviso y te lo anuncio. Era una señal eso, de verdad. Qué fuerte, Vale, qué fuerte. Sí, qué fuerte eso, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero fíjate, pero es una gran mujer, una gran compositora, y vemos que con este proyecto, ella, que yo dije ellas con ese, pero no, cambió a ser ella, como dices tú, para que sea todavía más fuerte el mensaje, ¿no? Ustedes las dos, Glenda del E y tú, Daniela, hacen un viaje musical por siete países, de acuerdo con lo que, con la información que tengo sobre este proyecto, y pues interpretan en el formato clásico de violín y piano, 11 obras compuestas por mujeres de la región. ¿Cómo hicieron ustedes esta selección, digamos, vamos a seleccionar a estas mujeres, ¿no? Porque son muchas las compositoras. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, el primer paso fue que los productores, Larry Cole, colombiano también, y Julio Bagué, puertorriqueño, se reunieron, hicieron como una primera lista, después nos reunimos los cuatro con Glenda también, y entonces fue como, ok, vamos a chequear esa lista, vamos a ir escuchando, y vamos a ir imaginando cómo luciría una canción tango rock, como te aviso, te anuncio, en el violín y en el piano, ¿es eso posible? Y una vez íbamos como marcando, sí, mira, esta sí la podemos hacer, esta la vamos a hacer así, de esta manera, teníamos una lista bastante más larga, y bueno, como que limpiando y limpiando, terminamos de concretar esos 11 temas. Qué bonito. Y claro está, o sea, hay todo pues un equipo de trabajo que está detrás de esta producción. La comparsita de fondo, ¿verdad? La comparsita de fondo. No, fíjate, escucha bien, a ver qué te parece que es esto. Ah, no, eso es Shakira. Exactamente. Pero fíjate que ella originalmente lo arranca justamente con un tango, y de ahí se va el rock. Nosotros decidimos dejarlo en el mismo formato de tango, hasta ya casi al final que sí, explotamos en una suerte de rock, bueno, tanto rock como puedes hacer con un violín y un piano, ¿no? Correcto. Bueno, estaba hablando del equipo de producción, ¿no? Que hay detrás de este proyecto, pues es bajo el sello disquero Oleta Music, ¿no? Exactamente. Y contó con la producción de Julio Bagué, o sea, un multinominado y ganador de dos Latin Grammys, y también participando Larry Cole, músico, productor e ingeniero, ganador de un Latin Grammy, y pues hay toda una lista, ¿no?, de gente que está involucrada en este proyecto. ¿Cómo te sentiste tú trabajando con todos ellos y para ti lo que significa? Mira, es primera vez, yo tengo cuatro discos y es primera vez que trabajo como tango en equipo. Siempre antes había sido como un poco de, o sea, más independiente y más de estar como yo a la cabeza de todas las decisiones. Entonces, sí fue súper interesante el proceso de, bueno, primero de chequear las ideas de los demás. Se enriquece uno muchísimo porque uno puede tener como esta manera de hacer las cosas y te dice de repente, Julio, mira, pero si lo hacemos así, oye, sí, tiene tanto sentido. Y yo digo, sí, claro, vámonos por allá. Y por otro lado, pues soltar uno también como que, bueno, esto lo quería de verdad, sí, pero vamos a dejarlo y vamos a hacerlo de la manera que... Y al final ves el resultado y dices, sí, claro que sí, tiene todo el sentido del mundo. Así que, bueno, ha sido un equipo maravilloso. Tuvimos también un par de ingenieros increíbles en la parte de grabación, mezcla y máster, que es Alfonso Ordoñe en grabación y mezcla y Germán Landaeta en el máster. Y por el lado femenino, pues las fotos fueron tomadas por una chica llamada Rocío Guerra, que tuvo como el ojo para captar exactamente lo que necesitábamos nosotras mostrar en la parte visual y en la parte de diseño, que como saben en este momento es súper importante cómo luce un producto, cómo luce un proyecto, qué marca visual tiene. Fue Astrid Medina, una chica venezolana increíble con quien he trabajado en mis últimos tres discos y, bueno, que sigan para adelante, que sigan más. Que sigan muchos más. Y tú también, mi querida Daniela Padrón. Mira, tuviste una nominación al Latin Grammy en el 2013, junto a la banda de World Music Gaélica. Así fue. Así que son muchos los logros que has obtenido. Tres discos como solista, ¿no? Bachtu, Venezuela, Latán y Más 58. Estoy en lo correcto. Perfectamente. Hiciste bien la tarea. Sí, y además una carrera pedagógica musical. O sea, también has impartido clases de violín en tu estudio privado. Qué bonito, porque además de que tienes ese talento, o sea, enseñar no es fácil. Y yo siempre he dicho que un maestro es de esas personas que no tienen egoísmo, que sus conocimientos los transmiten a las nuevas generaciones. Así que, pues, ese talento también lo has transmitido a nuevas generaciones y te felicitamos por eso. ¿Cómo ha sido esa carrera pedagógica para ti? Pues, inesperada, porque yo veía a mi mamá, como te digo, tiene una escuela de música y siempre la veía enseñando. ¿En Venezuela? En Venezuela, sí. Ahora está acá, tiene cinco años acá. Sin embargo, la escuela de música sigue ya. Pero, en todo caso, yo decía, esto de la enseñanza, esto es muy difícil, esto como que no es para mí. Y llegó un día que justamente fue un profesor, tuvo una emergencia, y me llama ella, estaría yo, muchachita, no sé, tendría 19 años, qué sé yo. Y me dice, mira, necesito a alguien que me dé unas clases esta tarde de violín, por favor, ¿me puedes ayudar? Y yo, mamá, yo sé tocar violín, pero yo no sé enseñar violín, pero ¿me vas a dejar así? Bueno, está bien, mamá, yo voy y lo hago, solo que quiero que sepa que no creo que sepa hacerlo. Y de ahí para adelante fue que me enamoré. O sea, me enamoré de ese, como dicen por acá, el a-ha moment, cuando los chamos entienden. Y es como, oh, y yo, sí, qué bien, qué satisfactorio es lograr que los chicos vayan como entrelanzando conocimientos, conceptos y todo eso. Y pues nada, desde entonces ya llevo, te diría, unos 15 años enseñando, ya unos 10 años enseñando acá en la ciudad de Miami, que fue, para ser sincera, la primera ala de mi carrera que pude ejercer acá en Estados Unidos fue la enseñanza, fue por donde se me abrió camino. Y bueno, ya unos años después empecé entonces otra vez a trabajar como performer y como recording artist. En las tablas. En las tablas, efectivamente. Pero sí, de hecho, arranqué a dar clases acá en el Doral. Ah, mira, qué interesante eso. Eso te iba a preguntar en dónde, en qué parte la estabas impartiendo las clases. En este momento estoy enseñando nada más en mi casa. Yo vivo en Miami Beach y online, porque no me da el tiempo para moverme tanto como lo hacía anteriormente. Pero cuando llegué acá a Estados Unidos, empecé a dar clases en una institución que se llama Miami Music Project, en la cual he enseñado por 10 años. Y back in the day tenía una sede aquí en el Doral Middle School. Y pues ahí era donde daba clases todos los lunes, miércoles y viernes. Venía yo para acá, para el Doral, a dar mis clases. Esa sede se mudó para Little Hamana. Y bueno, aprovecho para decirle a toda la comunidad que los escucha esta mañana que esas clases son absolutamente gratuitas. Se llama Miami Music Project el programa. Y de hecho, creo que el lunes que viene arrancan un Summer Camp de nuevo, absolutamente gratuito. Así que la invitación es a que chequen en su página web, miamimusicproject.org, para que se informen más al respecto. Quizás es un good fit para sus chicos. A mí me gusta. Mira, yo tengo un hijo que él toca piano. Le ha gustado. O sea, comenzó desde hace poco, desde finales del año pasado. Y también le interesó mucho el violín. Sí, pero yo lo he visto tocar a tu hijo. Es una cosa. Yo toqué, acordé en el piano desde los 6 años. Lo que toca el hijo de ellos no es, o sea, es algo anormal. Bueno, por ser tan poquito tiempo, digamos, en el que tiene el talento, tiene el oído. Qué bonito. Y le ha ido muy bien. Y ahora, pues, se está interesando también en la guitarra y en el violín. Y yo le compré un violincito. Ya le voy a pedir consejos aquí a Daniela. Con todo gusto. Le compré un violincito que lo tiene ahí en su cuarto. Y él, pero no lo he puesto todavía en clases porque estaba después en las clases de guitarra y en el piano. Entonces, como que no lo quería yo. Sí, sí, sí. Pero él solito se ha puesto a tocar ahí el violín. Pero me gustaría mucho saber sobre este, el Miami Project. Music Project. Para todos nuestros teleoyentes, tú sabes que esta es una radio comunitaria. Es la primera radio comunitaria de la ciudad de Doral. Me encanta. Así que toda esa información la estamos también llevando a ustedes para que sepan. Cosas que a veces no sabemos nosotros, los padres de familia. Por supuesto. Y que son completamente gratis. Así es. Y ahora que a la vuelta de la esquina está el Summer Camp. Hoy es el último día de mi hija también. Bueno, va a estar en algunos Summer Camp de voleibol, que ahora cambió de tenis a voleibol. Pero es muy bueno saber del tema de la música. La música siempre va a ser buena. Y que ayuda para todos. O sea, la música es una disciplina que no es como que, bueno, le voy a poner a mi hijo en clases de piano y entonces ya espero que sea pianista. O sea, no es eso. Es simplemente el crear primero el amor por las artes. Las artes nos inspiran, nos ayudan, nos hacen transitar momentos difíciles de nuestra vida. No sé si les pasa a ustedes, pero para mí la música está presente en todo momento. En el momento difícil, en el momento hermoso, en el momento no tan hermoso. O sea, uno, yo vivo a través de la música, para serles sinceros. Bueno, dicen que en los momentos alegres uno baila la música y en los momentos tristes uno escucha la letra de la música. Oh, wow. Está bueno, está bueno. Yo puedo escuchar la música, me gusta mucho la música y la música alimenta al alma. No me puedo imaginar si yo supiera tocar piano, mira, en los momentos, como dices tú, momentos alegres, pero también momentos tristes donde la música te puede alimentar e inspirar. Así que te pregunto a ti, ¿en qué momentos la música? Bueno, tú dices que tú vives la música todo el tiempo y claro, y a eso también te dedicas. Pero, ¿ha habido momentos duros en los que la música ha sido ese polo a tierra para ti? ¿O cómo ha funcionado la música en esos momentos duros? Siempre, siempre, siempre me acompaña y uno de los ejemplos más claros es cada vez que tengo un mal día o estoy en un momento difícil, que obviamente todo no sucede, no es que acudo al violín, no es que digo me siento mal, déjame que voy a agarrar el violín para mejorarme. Pero como vivo de esto, o sea, como mi vida se trata de agarrar un violín y enseñarle a un chico o agarrar un violín y grabar para otro artista o agarrar un violín, siempre estoy expuesta a agarrar el violín y nunca ha sucedido que agarre el violín y me sienta peor de lo que me sentía cuando estaba en ese momento. Todo lo contrario. Cada vez que agarro el violín y es como que, ok, me está pasando esto, estoy teniendo un súper mal día o, no sé, me siento triste o lo que sea, en ese momento en que agarro el violín y me conecto con la música, no te voy a decir que se van las penas y ya no siento nada, pero sí definitivamente es un bálsamo para el alma. Y ayudo mucho a tener la cabeza en otro lugar, a organizar ideas y ya entonces después de que termine esa sesión de dar clases, de grabar, lo que sea, es como, ok, déjame ver todo claramente otra vez, ok, esto es lo que se puede hacer o no puedo hacer nada, simplemente tengo que vivir con esto, lo que sea. Pero uno, a mí personalmente me ayuda a navegar mi vida de una manera bastante más sana. ¿Qué tocas en el violín cuando estás triste y qué tocas en el violín cuando estás alegre? Mira, es una buena pregunta, porque como te digo, no es como que estoy triste, déjame que voy a agarrar mi violín para tocar algo triste, pero sí, quizás hay un tema de cómo lo interpreto, de cómo lo siento, de cómo me conecto con esa sensación. Siempre le digo a mis alumnos que los instrumentistas somos artistas, somos actores también. Quizás te sientes en el peor momento de tu vida, estás muy triste y te toca tocar una cosa que es súper alegre. ¿Qué vas a hacer? O sea, tienes que igual actuar, tienes que ser parte de esa energía para poder transmitírsela a esa audiencia que te está escuchando. Mil veces cuando vamos a un concierto y vemos esta emoción del artista, de verdad creemos que está así de emocionado todo el tiempo, no siempre. Al final, puede que haya un poquito de actuación al principio para lograr eso, pero te aseguro que esa retroalimentación con el público y esa energía hace que termine siendo absolutamente genuino esa euforia y esa alegría. ¿Cómo han compaginado tú y Glenda del E para este nuevo proyecto, para este álbum? Y vamos, no sé si Silvita nos puede mostrar nuestra Master Control, pues un poco de ese video que ustedes tienen. Vamos a mirarlo, pero cuéntanos esa sinergia, esa magia que ustedes dos hacen, crean con la música. Mira, fue súper bonito el hecho de cómo nos conocimos. Glenda me escribió por Instagram por un mensaje privado y me dice, oye, acabo de escuchar tu nuevo disco, Back in the Day era Bacto, Venezuela, y me dice, me encanta lo que haces, la verdad es que quisiera que eventualmente pudiésemos hacer algo juntas. Y en ese momento, entonces me metí yo a estoquearla y a ver quién era ella, y cuando escucho su disco Cuban Mixology, empiezo a chequear todo, digo, wow, increíble esta chica también, qué bonito. Claro que sí, conozcámonos, vamos a ver qué tal, cómo nos va con eso. Nos conocimos un par de meses después, nos sentamos a tomarnos un café, y fue como, mira, ¿qué quieres hacer tú con la música? O sea, como que, ¿qué te gustaría que hiciéramos? La verdad es que no sé, muy bien, pero podemos sentarnos, leer algo de música barroca, podemos, o sea, simplemente ver qué tal fluye. Y efectivamente nos organizamos, y todos los martes en las mañanas nos veíamos en su casa, yo llevaba mi violín, ella obviamente tenía su piano ahí, y empezábamos a leer música. Hoy vamos a leer esta zona tiene Clementi, hoy vamos a hacer esta otra cosa. Terminamos haciendo cosas tan locas como Michael Jackson, o sea, como que hubo una fusión muy bonita. Glenda, además, es una persona increíble como persona, es espectacular, y tenemos una química súper bonita. Entonces, creo que eso se vio reflejado también en la dupla para este álbum. Creo que se siente cuando lo escuchas, y cuando nos ves interpretar juntas, es como que, de verdad, estamos ahí cohesionadas, somos una sola en ese momento en que tocamos juntas. Por eso me cuesta tanto que no esté aquí ahorita, porque es como que, quisiera que también compartiera con ustedes, vamos a la sede, la oportunidad de que cuando regrese de su gira con Alejandro Sanz pueda venir a contarles ella su parte y su visión de ella. Bueno, yo se lo dedico a mi esposa, Adriana, que siempre nos ve por ahí, porque tú en tu post pusiste a quién le dedicarías Bésame Mucho, y de verdad que me parece una pieza fantástica, la pieza que escuchamos recién, este de Bésame Mucho, me pareció fantástica. No, no, yo sé muchas cosas, pero Adriana sabe que el tema de cantar afino, estudié teoría de solfeo y todo, voy a ritmo, pero mi voz no es exactamente ni igual. Como si fuera esa noche la última vez, Bésame, Bésame Mucho. Me ayuda como un coro ahí, Natalia, de fondo. Yo no la voy a dedicar, a futuro, no la puedo dedicar todavía, la dedicaré. Eso, eso, eso. Hay dos instrumentos que me parecen, a ver, no quiero decir la palabra sensual, pero es sensual en el momento justo, y que es el violín y el saxo. Me parecen dos instrumentos que son algo fantásticamente. Te arrullan. Sí, es como que envuelven con su sintonía a uno, lo envuelven. No sé si te pasa lo mismo. Y te ha pasado, tal vez, del escenario, como lo mencionó Nati, de que hayas estado, tal vez, no con el mejor ánimo, pero que interpretes una pieza, pero de tal manera que tal vez te rueden las lágrimas, interpretando una pieza, decir, guau, me salió fantástica. Y obviamente, el recíproco de la gente que se haya dado cuenta de eso. Mira, me pasó en el disco con Gracias a la Vida. El disco cierra justamente con este tema de Violeta Parra. Y cuando hacemos la primera toma, bueno, nada, yo como concentrada aquí en tocar mi Gracias a la Vida, toda la cosa, la afinación, ta, 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 y bueno, termino, chévere. Y justamente lo estamos escuchando ahí. Ahí vamos, gracias. Y como escuchan, arranca la pieza solita, el violín solito, y después se une el piano. Cuando terminamos esa primera toma, viene Julio al estudio y me dice, Daniela, yo quiero que tú te imagines a tu mamá. Y yo, ok, pero tu mamá no ahorita, tu mamá dentro de unos 10, 15, 20 años, que esté bien viejita, bien viejita, y que, perdón mami, pero, y que te trates de conectar con esa letra que dice literalmente, gracias a la vida que me ha dado tanto. O sea, imagínate a tu mamá en eso. Y yo, ok, total que se va Julio del estudio, se va para el control room y me quedo yo así como, ok. Y como ven, esta interpretación es como muy abierta, ¿no? Es como muy sentida, pausada, se toma su tiempo, ¿no? Y bueno, arranco yo a tocar todo esto. Y entonces pienso en mi mamá. Y entonces, ok, empieza ese poquito a poco como a conectarse el corazón. Y mientras más tocaba, más me conectaba con ese sentimiento que era de nostalgia, de melancolía, de felicidad, de tristeza, de tantas cosas juntas. Y llega un momento en donde como que ya empieza de verdad a arrugarse el corazón en un momento en que simplemente empiezan a salir las lágrimas, ¿no? Entonces, ya ahí se desconecta la parte como que sentimental y digo, Dios mío, estoy enfrente de un micrófono. Si respiro, se va a escuchar el moco. Y entonces empiezo como, aquí entra Glenda. Total que cuando abro los ojos yo y veo a Glenda, Glenda también llorando. O sea, las dos absolutamente afectadas por todo este sentimiento. Y pues nada, tocando, tocando. Y yo decía, Dios mío, se me va a escuchar el moco, se me va a escuchar el moco. Entonces empezaba a respirar por la boca como tratando de que no se escuchara. Y si escuchan así como muy cercano con unos audífonos, van a escuchar al final, final de la grabación. Escuché como, finalmente pude respirar. Pero sí, fue muy, muy especial ese momento. Me preguntaste de un momento en vivo y sí se ha dado. Pero en específico, tengo muy a flor de piel este momento porque sí fue, primero fue muy reciente y segundo fue muy fuerte. Lo mío era en vivo, era si interpretando alguna pieza, tal vez te había pasado exactamente. Y eso dice mucho de un artista, dice mucho de Daniela Padrón, de que sientas el violín, ahí se ve y se transmite la pasión de un artista. Y te felicito y que recontra sigan los éxitos. Y cuando venga Glenda con E, ¿verdad? Del E. Glenda del E. Glenda del E, por favor, a las dos y se traen lo que sea. Mira, acá hemos metido piano, hemos metido, ¿qué hemos metido? Guitarra, piano. Guitarra, piano, sé. Nos faltaba el violín, pero ya para la próxima, ese ya es el compromiso para la próxima vez que vengas acá. Violín y batería, nos falta una batería. Y nos falta, bueno, imagínate. Nos falta el acordeón también, que tenemos un artista también que va a venir con acordeón. Bueno, me fascinó mucho cómo describiste ese proceso, ¿no? De esa introspección y cuando estás en el momento tocando el instrumento y se asoman esas lágrimas. Además que ese tema también, pues, muy bien escogido, es un tema que te llega al alma, que te la sacude el de gracias a la vida que me ha dado tanto es, bueno, es que no llorar mientras estás tocando ese tema, yo creo que hubiese sido muy difícil, más bien. Y te conectaste muy bien con ese. Y fíjate, mientras tú lo decías, de verdad que yo pude sentir eso mismo porque me imaginé también a mi madre, como dice esto y te la imaginaste tú, con una edad más avanzada y mirando hacia atrás con esa nostalgia. ¿Haces algo especial en conciertos para precisamente conectar a la gente como me conectaste tú a mí, conectaste a Sergio, algo más allá de la música? Mira, fíjate, justo el día que hicimos el evento del lanzamiento del disco, no tenía el placer de conocerlo, chicos, si no lo hubiese invitado. Ay, bueno, ya sabes, por favor, anota mi email y mi teléfono. Pero bueno, en todo caso, en ese evento, la idea no era hacer un concierto del disco completo, sino como dar un pequeño, una pequeña muestra, ¿no? Exacto, un abreboca y que los asistentes quedaran con el deseo de escuchar más. Pero gracias a la vida, definitivamente tenía que formar parte del repertorio. Y a pesar de que, o sea, el formato siempre es como que yo de pie y Glenda sentada en su banqueta, yo decía, esto no puede, o sea, no podemos estar tan separadas. Me senté en la banqueta con Glenda y toqué con ella y fue muy powerful esa imagen de estar las dos unidas, además sentirla a ella cerca de mí, ¿sabes? Como que las dos respirando el mismo aire con esa emoción. Son cosas que quizás surgen en el momento. Yo, a la hora de tocar, trato de sentir mucho la música. O sea, trato de que sea parte de mí, no solo a través de la parte auditiva, sino de bailarla. Obviamente tampoco es que me ponga a bailar un joropo ahí, pero sí lo siento mucho, me muevo mucho. Trato de expresar con mi cuerpo lo que estoy tratando de expresar también. ¿Has visto gente llorando en la audiencia? Sí, sí, me ha pasado muchísimo y me emociona. Y además que yo, de toda la vida soy muy llorona, pero después de que tuve a mi hijo es como que el triple. Uno se vuelve mucho más sensible. Pero es horrible. ¿Uno solo? ¿Único solo? Por ahora sí. ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir tres ahorita. Ay, lo terrible. Ya pasó lo terrible, tú. Y ya empezó a tocar, no sé, porque tú comenzaste a los tres años. Sí, sí, ya tiene un violincito así, mini-mi, y bueno, ahí va poquito a poco. No es fácil esto de enseñar a tu propio hijo. Es loco porque, imagínate tú, o sea, yo, ¿cuántos chamos no he enseñado? Además de la edad de Max, o sea, yo he arrancado con chicos de dos años y medio. Pero, pero me cuesta muchísimo enseñarlo a él, o a él le cuesta que sea yo quien le enseñe, es como que no, dame mi arco. Entonces, bueno, su abuelita sí le está enseñando bastante más regular el piano, y la verdad, sí, le soy absolutamente sincera, me emociona más que aprenda piano a que aprenda violín. Así que, bueno, lo dejo en manos de la abu. Y le vas a decir, párate derecho, pon el pie bien. No, ya yo entendí. Como te decía tu mamá a vos, no, me imagino que no, no vas a dejar que toque como quiera. Ya yo entendí que eso es una relación entre él y su profesor, o su profesora, es que es importantísimo. Bueno, es que por ahí uno nunca sabe, imagínate que salga como un Jimmy Collin, así que salta arriba el piano, el británico este que salta arriba el piano, lo conoce. Imagínate a tu hijo Max así, no sé qué tan terrible será, pero imagínate si él toca piano así, de repente, déjalo que salte arriba el piano. ¿Verdad? Porque por ahí sale un Jimmy Collin ahí con su chaqueta, chaqueta de cuero, y interpreta buenísimo. ¿El álbum, ella, está ya disponible en todas las plataformas? Está ya disponible en cuánta plataforma existe, desde YouTube hasta Spotify, Apple Music, Deezer, todas las plataformas digitales, ahí está. Me duele un poco decir que no está disponible en físico, porque es el primer álbum que saco que no está en físico, pero es que ya nadie escucha discos físicos. Claro, a lo sumo para colgar en la pared nada más. Efectivamente, entonces, bueno, nada, no está disponible en físico, pero digital está por todos lados, ya está listo. Usted busca ella y puedes poner el nombre de Glenda del E o Daniela Padrón, y ahí le va a salir todo el disco para que lo escuche, lo disfrute, que pienso que es un disco que está abierto para cualquier tipo de público. Lo que me pasó justo en este evento que fue mi sobrino, Chamo tiene 18 años con la novia, y yo decía, bueno, esta gente, mi target no es, porque gracias a la vida, boleros, cosas, y resulta que cuando se acercan justamente los dos, él y su novia, súper llorosos, así como, Dani, qué cosa tan hermosa. Qué lindo. Nos transportaste con tu música. Así que yo, bueno, qué bonito, pana. Al final no se trata de generaciones, no se trata de qué ritmo sea, simplemente de que la música venga cargada efectivamente de lo que uno tiene dentro de sí, y puede entonces expresar eso. Daniela Padrón, ya lo saben, está disponible ella en todas las plataformas digitales. Rápidamente, Daniela, tu Instagram, ¿a dónde te pueden ver y conocer más de ti? Por supuesto, Daniela Padrón Violín, así de criollito como suena. Daniela Padrón Violín, y también, por favor, sigan a Glenda del E, a través de todas las redes sociales también. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Yo tengo TikTok, Glenda todavía no se atreve a TikTok, pero sí, por ahí estamos. Bueno, nunca es tarde, porque Johnny Depp acaba de abrir su TikTok. Ah, fíjate tú. Creo que va a ganar algunos seguidores. Yo diría que todos los tiktokers. Mira, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que tienes más compromisos porque estás en tu gira de medios y ya de aquí se va para otro lugar. Muchísimas gracias nuevamente. Todos los éxitos, lo sabemos, y vamos a estar escuchándote.